El hijo de Niurka Marcos se casó en una lujosa boda de ensueño, pero Emilio Osorio fue quien se robó todas las miradas. Kiko Marcos, el hijo mayor de Niurka se casó este sábado 24 de febrero en una hacienda de Yucatán, México, estado donde vive la actriz. Kiko llegó al altar con la creadora de contenido Kimi Ichibara, con quien se había comprometido en octubre de 2022. Emilio y Romina, los otros hijos de Niurka también asistieron al evento, de hecho el look que escogió Emilio no dejó indiferente a nadie, pues el joven optó por usar una larga falda. Emilio fue a la boda con su novia, la modelo e influencer Leslie Gallardo. Kiko Marcos nació en 1991 fruto de la relación de Niurka con su primer esposo, un hombre alejado del mundo del entretenimiento llamado Federico. El hijo mayor de la cubana no siguió los pasos de su mamá ni de sus hermanos. Es ingeniero y trabaja como desarrollador de videojuegos para celulares.